Grupos con mayor riesgo de presentar COVID-19 Los síntomas de la enfermedad del COVID-19 puede variar en gran forma. Algunas personas no presentan ningún síntoma. Afecta a los adultos de edad mediana y mayores. El riesgo de presentar sus síntomas peligrosos aumenta con la edad. Las mujeres embarazadas o que haya riesgo de dolencias derivadas durante la gestación. Niños de todas las edades se han contagiado del virus. Personas con enfermedades cardiovasculares, tensión alta, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica y cáncer independiente de edad. Las afecciones no aparentes de salud como diabetes tipo 2, obesidad grave y enfermedades cardíacas de gravedad.